Doctor Pavlov, mi clienta está curada. El milagro de la rehabilitación. Cruella de Bill está curada. Pero no contaba con que la tentación tiene una nueva cara. Estoy viendo manchas. Está bien. ¡Cruella ha vuelto! Tendré mi venganza con la siguiente generación. Esta vez se precisan 100 bosques. Mira bien dónde pisas, porque atrapar a estos perros va a ser toda una aventura. Ven, perrita. 102 Calmatas. Mañana a las 3 de la tarde en Disney Cinemagic.